Ojo porque sale a la luz el gran miedo de Daniel Sancho en la cárcel de Surat Tani en Tailandia tras pasar el proceso de adaptación donde bueno pues prácticamente estaba aislado de todos los presos Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital como siempre os digo suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos y es que la verdad que para Daniel Sancho, vuelvo a recalcar porque lo digo mucho en mis vídeos que no me da ninguna pena pero en estos últimos días se está hablando mucho del proceso de adaptación de Daniel Sancho en la nueva cárcel donde sabéis porque ya lo hemos comentado en anteriores vídeos que hay mafias, en este caso los Chao Pau que prácticamente tienen controlado todo, todo, todo lo que es las cárceles de Tailandia según las diferentes noticias que hay en el canal, en este tenemos varios vídeos sobre los Chao Pau en concreto el último de ayer iba precisamente sobre los Chao Pau lo podéis ver en el canal ¿no? y bueno pues se ha filtrado lo que sería el miedo que tiene ahora mismo Daniel Sancho que está totalmente aterrorizado que a mí, la verdad sea dicha, me la trae al pairo como se sienta Daniel Sancho si tiene miedo o si no tiene miedo pero sí que es cierto que, bueno, hay muchas personas que os gusta este tipo de noticias a mí también me gusta el cotilleo, lo tengo que reconocer y bueno pues digo, bueno, vamos a hacer un vídeo sobre el mayor miedo de Daniel Sancho tras el cambio de, bueno, pues de ambiente que ha tenido porque antes estaba en un módulo, como aparte de todos los presos en un proceso de adaptación ya no está en ese módulo ahora las cosas evidentemente han cambiado para Daniel Sancho y han cambiado en una cosa que viene a resaltar el diario AS que para mí es totalmente, pues bueno, algo muy importante un punto muy importante porque Daniel Sancho se ha quedado más solo que la una y ahora, pues bueno, pues va a ser él lo que él sepa defenderse en la cárcel y ver va a depender su supervivencia ¿no? el poder conservar su vida porque las cárceles de Tailandia son muy peligrosas publica el diario AS el nuevo día a día de Daniel Sancho en la cárcel de Surat Tani ya no le cubren la espalda su abogado Marco García Montes cuenta en la 1 cómo se encuentra el hijo de Rodolfo Sancho tras finalizar su periodo de aislamiento en prisión a la espera de que su abogado Marco García Montes presente el recurso de apelación que a lo mejor será que lo va a redactar García Montes pero quien lo va a presentar realmente aunque aquí no lo pone es el abogado tailandés que Daniel Sancho tiene en Tailandia porque los españoles legalmente en Tailandia no pueden ejercer dice el hijo de Rodolfo Sancho convive en esa prisión con cerca de 5.400 presos más del doble de su capacidad y no menos de 20 reos por celda un lugar donde se cumplen condenas de más de 25 años por delitos de sangre al igual que el crimen cometido por Daniel Sancho a lo largo de estas 5 semanas allí el nieto de Sancho Gracia experimentó un complicado proceso de adaptación al lugar ya que se encontraba totalmente aislado del resto de reclusos para cumplir con el protocolo de acceso a Suratani sin embargo este periodo finalizó el pasado viernes tal y como comunicó Carmen Balfagó todo esto que vamos a ver es muy importante porque Daniel Sancho ya no cuenta con una protección que antes si podía pues digamos contar con ella pero bueno pues ahora mismo pues ya se ha quedado sin esa protección y pues va a tener que ser él el que se las apañe ¿no? con Daniel Sancho ya instalado en el módulo general de Suratani Marcos García Monte ha reaparecido en la 1 para explicar cómo es la nueva vida del español tras superar el periodo de aislamiento ha terminado el periodo de adaptación y añade aquí porque aquí ya es donde entra el miedo de Daniel Sancho dice ya no tendrá un compañero que le cubra las espaldas cuenta el reconocido jurista se lleva bien con los presos y está ilusionado añade no obstante la comunicación en el centro penitenciario no es fácil para él ya que muy pocos trabajadores y reos hablan el inglés allí reina el tailandés y aquí es donde está el kit de la cuestión Daniel Sancho antes contaba con un reo entendemos que le cubría la espalda bien dice claramente ya no tendrá un compañero que le cubra las espaldas ¿qué pasa? ese compañero ya ha desaparecido ya no le brinda esa protección ahora es el propio Daniel Sancho el que va a tener que enfrentarse a todo lo que conlleva estar allí dentro y ya tener que apañártela tú solo y esto es una de las cosas como ya se filtró por la prensa anteriormente que una de las inquietudes que tenía Daniel Sancho era pues lo que es la vida en prisión y esto quiera o no es un miedo para Daniel Sancho porque pues muy sencillo es que ya no va a tener ahí una persona que le esté cubriendo las espaldas esa persona ya ha desaparecido ahora él se las tendrá que apañar con los Chao Pao con los Chao Pi o con quien venga lo mismo que tuvo los bemoles de hacer la salvajada que hizo con el doctor Edwin Arrieta que en paz descanse ahora que tenga los bemoles para enfrentarse a quien corresponda en la prisión de Suratani lo digo muchas veces no me da ninguna pena lo hago estos vídeos porque no me queda más remedio que tenerlo informado aparte porque es mi trabajo pero lo que le pase a Daniel Sancho me la repampinfla ¿sabéis por qué? porque él solo se lo ha buscado ahora que se la apañe y si tiene miedo pues mira si tiene miedo es lo que hay comentar opinar suscribiros al canal todos los que no estéis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias!